hola leo cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver qué energía hay para ti leo para esta semana paje de cálices parte emocional siento también aquí una niña bueno aparece una niña en la imagen siento leo una reconexión con tu niño interior eso siento al ver la imagen de la carta te dicen leo esa semana vas a estar conectando con tu niño interior por algo por algo que tengas que desbloquear de la infancia tal vez por algo que te venga a ti a la memoria puede ser tal vez por algún trauma quien sabe reina de cálices tu parte emocional leo vas a con la parte emocional muy a flor de piel esta semana vamos a ver por qué esa carta también te habla de personas importantes en tu vida de horóscopos de agua cáncer piscis o escorpio vamos a identificar y clarificar la carta de la reina de cálices a ver qué te representa realmente seis de varas y nueve de pentáculos hay un cambio muy importante esta semana leo porque siento que vas a hacer aquello que te está pidiendo tu corazón y tu alma desde hace mucho tiempo y es algo que tú has dejado de lado es algo que no has hecho puede ser incluso que todo eso te venga con esa conexión que siento con tu niño interior vale tal vez conectas con tu niño interior en sueños tal vez en algún tipo de meditación podría ser tal vez en recuerdos ya te digo no pero siento como que tu niño interior te está llamando leo por algo vamos a ver el nueve de pentáculos vamos a ver el nueve de pentáculos siete de varas y dos de varas si vas a tomar una decisión y siento leo que será la decisión más importante de tu vida yo por lo que veo aquí estoy sintiendo que muchos de vosotros hay algo que tenéis que conocer de la infancia algún recuerdo que venga y otros es algo que siempre os ha gustado pero que nunca habéis hecho vale y es como que se abre un camino nuevo para ti a partir de ahí porque siento que es lo que a ti te hacía falta para ser feliz leo vamos con la reina de cálices vamos a ver que te representa realmente en tu parte emocional leo que es lo que hay ahí dentro de leo que mueve tanto las emociones esta semana puede ser una relación nueva también puede ser una persona que siempre te ha atraído siempre pero nunca le has hecho caso podría ser también paje de pentáculos hay una noticia la suma sacerdotisa signo de cáncer seis de atames rey de atames seis de copa fíjate que vuelven a salir aquí dos niños leo esa carta te habla del pasado vale paje de varas y la carta del señor de las sombras signo escorpio leo tengo que decirte que hay algo que termina en tu vida de un pasado y a partir de ahí es como que hay una transmutación interior muy fuerte y nace un nuevo leo aquí siento que muchos de vosotros el problema es dejar atrás definitivamente una relación y a partir de ahí a partir de ahí siento comenzar una diferente una relación nueva pero yo siento que es no que terminéis con una relación y empecéis con otra no siento que es una persona de tu pasado que tú no olvidas que tú no has podido pasar página y ahora es el momento de cerrar esa etapa definitivamente se va de tu vida definitivamente por lo cual al irse de tu vida de tu recuerdo de tus emociones de todo empieza una nueva un nuevo camino en el amor se abre una nueva puerta para ti en el amor leo voy a sacar una carta más seis de varas para otros siento que dejáis atrás un trabajo o un recuerdo ¿vale? de yo siempre me he dedicado a esto yo bueno no sé hacer otra cosa o es la experiencia que tengo y tengo que seguir ahí dejáis atrás una limitación mental que tenéis en la parte laboral para dar comienzo a una nueva y a una nueva te siento de verdad que te viene desde la niñez algo que te está llamando desde hace tiempo algún tipo de vocación así que hay como un cambio un cambio abismal esta semana en leo vamos a ver ahora esa carta nueve de pentáculos ¿vale? y luego pasamos a ver esta el dos de varas que me llama mucho la atención porque esta carta habla de decisiones y de sacar cosas a la luz vamos a verlo después nueve de pentáculos esa carta te habla en sí de abundancia abundancia en todos los sentidos en el amor en la economía en todo ¿vale? rey de varas veo aquí una figura paterna ¿eh? leo veo una figura paterna aquí y tengo que deciros que es un guía un guía tuyo ¿vale? o sea siendo una figura paterna que ya no está en la vida de leo ya no está en este plano A de pentáculos la carta de la torre nueve de cálices hay que se vea bien caballo de pentáculos seis de pentáculos y reina de atames la carta de las hadas vale con la carta de la torre veo que fíjate es que aquí sabes que los haces son puertas ¿no? son ciclos yo los identifico como una puerta ¿no? una puerta se cierra otra se abre eso es un cambio de ciclo cierras definitivamente una puerta anterior de tu vida una puerta de tu pasado para dar comienzo una nueva dejas atrás siento yo siento todo el rato una limitación mental Leo eso es lo que siento pero es que claro esa limitación mental te podía estar bloqueando en tu vida en muchos aspectos de forma mental de forma energética de forma espiritual de forma laboral de forma económica incluso en el amor entonces las puertas que se cierran da paso a ese nuevo Leo esa nueva vida ¿vale? siento una persona nueva que viene al Leo en el caso del plano afectivo sentimental siento una persona nueva y te hablaría aquí de dos signos predominantes Géminis Acuario Libra Sagitario yo me da la sensación Leo todo el rato ¿vale? de que muchos de vosotros esa persona nueva nueva de relación sentimental tal vez la conocéis de tiempo atrás muchos ¿vale? pero ya os digo es como que siempre a lo mejor te ha atraído te ha gustado pero se ha quedado ahí ¿no? no has querido nunca hacer nada que le diera pistas no has querido nunca decirle nada esa persona siento que tiene una conexión especial contigo ¿vale? tú lo has sentido así siempre pero tal vez a lo mejor sea una amistad y tú digas tengo miedo que a lo mejor si se inicia una relación se pueda echar a perder esa amistad después puede ser eso es lo que siento todo el rato con una persona y a muchos coincidirá eso que estoy diciendo ¿vale? para otros tal vez es una persona nueva pero es que yo siento que no siento que es alguien que tú ya conoces pero no es una expareja yo no te estoy hablando de una expareja porque no lo veo así siento más una persona que está en la vida de Leo con una conexión especial porque también puede ser una amistad pero siempre es como que habéis sentido ahí algo más ¿no? pero nunca lo habéis dicho nunca habéis actuado y en caso de trabajo yo os digo es una idea que vuelve a surgir que viene de tu infancia a mí me dicen lo que ya todo el rato que viene de tu infancia esa idea esa vocación vamos con el dos de varas porque aquí es donde me llama más la atención esa carta porque habla de algo que tú te vas a dar cuenta algo que vas a abrir los ojos algo que tomas una decisión vamos a verlo esto es muy fuerte ya rey de varas vuelvo a ver un padre aquí Leo un padre que ya no está y te voy a decir ahora el mensaje que estoy canalizando todo el rato a partir de sacar esta carta la primera vez pero es que ahora ha sido como más fuerte más potente el mensaje hay un padre que ya no está con Leo en este plano o sea un padre que ya falleció ¿vale? ese padre es aquí porque hemos visto que hay una conexión con el niño interior en Leo esta semana con la situación que sea siento que este padre a día de hoy es tu guía espiritual ¿qué ocurre? esta persona esta figura manda un mensaje que dice hay algo que Leo debe de conocer de su infancia de cuando era un niño una niña esto va a ser conocido por Leo y va a ser un desbloqueo total algo pasó en la infancia de Leo que posiblemente a día de hoy tú no lo recuerdes pero esta figura se está haciendo presencia aquí por esto porque siento que es este guía el que te va a dar paso a ese recuerdo o a ese conocimiento de aquello que ocurrió vamos a seguir 4 de cálices 8 de cálices la dama y el señor 2 de atames hay algo que no se ve esta carta refleja una venda en los ojos como que tú no ves algo dudas sobre algo ¿vale? y la carta del 2 de varas que es la que tenemos aquí habla de que esa visión ya se abre ya se ve la realidad la carta de la bruja 9 de atames impresionante leo ahora te digo ¿vale? y 10 de cálices voy a sacar una carta más ¿vale? la última carta es el 10 de cálices que habla de familia hemos visto aquí a tu guía ¿vale? un padre que no para todos habréis perdido ese padre no hagáis caso a ese mensaje porque sois muchos leo y siento que esta lectura va muy enfocada a esta parte del niño interior sobre todo a los leo que sintáis que es para vosotros porque ese padre ya no está y la carta de la madre tierra eso representa la figura materna ¿vale? así que se presenta aquí como un guía paterno o incluso podría ser para otros materno mire justo a sacar estas dos cartas leo te digo el mensaje que me han dado directamente cuando te eras niño cuando te eras niña tenías una visión fuera de lo normal tenías digamos una ¿cómo se dice? una psiquis no me sale la palabra ahora mismo bueno podías tener sensaciones extrasensoriales podías tener media unidad podías tener una visión veías cosas y los demás no veían siento que realmente algo pasó como dice tu guía aquello que pasó leo tiene que ver con una energía que tuviste y te asustó muchísimo pero muchísimo leo hasta el punto hasta el punto perdón que te bloqueó tremendamente porque a partir de ahí posiblemente tú ya no quisiste ver más ¿qué ocurre? que ahora eso te está bloqueando a ti energéticamente porque si tú naciste con un don tú misma o tú mismo te lo bloqueaste así que muy atentos esta semana a los sueños leo muy atentos si hacéis meditaciones a todo lo que podáis ver en una meditación así se presenta ese guía tuyo qué mensaje te da qué es lo que te muestra porque siento de verdad ahí que habrá un desbloqueo completo y brutal de tu energía de tu mente y de tu alma es muy fuerte el mensaje para ti es muy fuerte no me esperaba ver eso me esperaba ver a lo mejor que hubiera salido un trauma leo algo que bueno a fin de cuentas es un trauma pero no sé me esperaba otra cosa pero cuando me han dado ese mensaje me he quedado súper impactada ya me contarás leo ya me contarás pero ha sido muy intensa tu lectura aquí os dejo dejadme like suscribiros al canal activad la campanita compartid el vídeo aquí os dejo debajo del título en la descripción del vídeo mis redes sociales el canal de meditaciones donde el otro que tengo perdón y el canal que iba a decir donde participo de investigación paranormal nos vemos en tus siguientes lecturas vamos a ver vamos a ver vamos a ver